Música Y hola que tal comunidad youtube mi nombre es Encedorchid y bienvenidos a un nuevo video en el canal Bueno chicos estamos con un análisis episodio número 4 aquí en plantas contra zombies guard and warfare Pero primero que nada les tengo que comentar que estoy haciendo algunos ajustes con la calidad de los videos Para que se vean considerablemente mejor y así mismo les guste más Espero que en verdad lo aprecien y pues bueno vamos a comenzar con esto del análisis Como ya lo están viendo se trata del personaje especial de nivel 10 de la categoría de los All Star Su nombre es la estrella del béisbol y como todos los All Star es bastante resistente Cuenta con 200 puntos de vida pero su movilidad no es para nada buena Se mueve muy lento de hecho lo hace presa fácil contra muchos enemigos y más si son ágiles Ok pero cuenta con un arma automática llamada cañón de béisbol y no tiene un número de munición Es decir no tiene un cartucho el cual tiene que recargar o algo así En lugar de esto el arma se sobrecalienta después de un corto tiempo y debes esperar unos instantes antes de volver a la acción Hace un daño máximo de 6 puntos por disparo es decir a quemarropa es lo máximo que hace A mi gusto es muy poco ese daño como ven en el gameplay no soy muy bueno con estos personajes Esta categoría no me sienta bien pero si tú sabes usarla podría servirte bastante Como todos los All Star cuenta con 6 habilidades de las cuales puedes usar solo 3 como ya había dicho en los anteriores videos En primer lugar tenemos el pateo de zombidito que puede ser brutal contra un grupo de plantas Tú lo avientas y wow haces una racha increíble Asimismo la bomba larga que tiene un mayor alcance y tiene el mismo daño Está genial Ok para segunda habilidad tenemos el placaje que es una especie de tacleada tipo fútbol americano Es bastante efectiva para abrirte paso entre muchos enemigos o acortar distancias Y el ultraplacaje pues bueno dejaré el énfasis en la palabra ultra Los escudos son bastante resistentes a ataques enemigos Claro que hay escudos más delgados y estos no son tan resistentes pero de cualquier forma igual sirven Ok finalmente en conclusión podremos decir que es un personaje muy resistente y tiene buenas habilidades Pero su destreza así como el daño que inflinge dejan mucho que desear Como dije no soy muy fan de los All Star no lo sé usar muy bien Pero si tú sabes usarlo adelante pruébalo te gustará bastante Le doy una calificación de 8 y los dejo a su consideración como siempre lo he hecho Eh claro una última cosa que les quería comentar es que probablemente cuando ustedes estén viendo este video Yo estaré en la escuela nuevamente Eh y creo que habrá algunos cambios con respecto al canal No me refiero a los videos simplemente a la actividad que tendrá en los comentarios o en los videos pregrabados Eh subiré otro video explicando detalladamente esto Así que estén atentos a mi página de Facebook que estará en la descripción de este video No olviden dejar un comentario de que les pareció el análisis o si me faltó algo que decir de lo All Star Asimismo déjenme que personaje especial quieren que haga en el siguiente gameplay Y pues bueno sin más que decir nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!